Buenas tardes o buenas tardecitas a todas, a todos. La revista Quehacer Educativo de la Federación Uruguaya del Magisterio se propone abordar un ciclo de charlas a nivel nacional y a nivel internacional en el marco de los 100 años del nacimiento de Paulo Freire. No es por casualidad que se haya decidido manejar al gran teórico de la educación como Paulo Freire, por sus aportes fundamentalmente en el campo de lo pedagógico y su influencia. Su mirada transformadora de la realidad y especialmente la importancia que desde la educación se tiene. Hace pocos días volví a mirar el video de la visita que hiciese a Casa del Maestro en el año 1989, Paulo Freire. Y en todo lo que nos quiso transmitir, yo rescato alguna cuestión para compartir con ustedes. Allí cuando la maestra le pregunta cómo hacer para cambiar el sistema, cómo hacer para cambiar el sistema, el sistema educativo, en el ámbito uruguayo a eso se refería, él pone en palabras una cuestión que nos lleva a verlo a Paulo Freire, cómo él se presenta en sus ideales. Y dijo algo así como, o podemos sentarnos y esperar que la realidad cambie y se transforme, que es una posibilidad, o se puede accionar sobre la realidad para que ésta cambie. Eso lo volví a mirar y otra vez y otra vez me resultó muy significativo con esto de transformar las realidades. El magisterio y nuestra profesión en esto tiene mucho de transformaciones y mucho de poder, esto de que el magisterio, acción política, sí, claro que es acción política. Y esto es lo que Paulo Freire en esa breve respuesta, pero profunda, nos quería transmitir, o nos quedamos sentados esperando que la realidad se transforme por sí o ante sí, o hacemos algo para cambiarla y transformarla. Esto quería compartirlo con ustedes porque fue algo que me marcó y en este ciclo que hoy comienza y que tenemos el privilegio de tener acompañándonos en la mesa, y que en realidad son las protagonistas de este ciclo, por lo menos de este primer día o primer episodio de este largo ciclo, a la profesora, a ver que les voy a leer el currículum así, a Mercedes López, maestra, profesora de ciencias de la educación, profesora efectiva de pedagogía en formación docente, profesora de análisis pedagógico de la práctica docente, compañera y amiga de la casa, te damos la bienvenida. Y también tenemos a Susana Mayo, profesora de historia y de ciencias de la educación, egresada del IPA, profesora efectiva de pedagogía e historia de la educación, en IPA e institutos normales. También compañera de esta casa. Le vamos a dar la bienvenida a ellas, o unas nuevas bienvenidas, y le vamos a dar la palabra porque en definitiva, esto, este ciclo es de ellas, ellas fueron las ideólogas de esto, de este ciclo, la separata del que hace, el último que hace de educativo, allí en la introducción, ellas hacen un trabajo muy profundo en cuanto a los distintos episodios de la vida de Freire y cómo fueron influenciando en lo que es la educación en general. Pero es a ellas a las que estamos para escuchar. Así que no sé cuál de las dos va a comenzar. Arranco yo. Arranca Susana. Adelante, Susana. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y buenas tardesitas a todas y a todos. Un saludo especial a todos los colegas en el Día Mundial del Docente, así que llegue el saludo a todos los colegas. Bueno, este, en primer lugar queremos hacer con Mercedes algunos agradecimientos. En primer lugar a la Federación Uruguaya Magisteria, la revista Quehacer, Quehacer Educativo, que nos permite participar de este homenaje, sin duda alguna al más grande pedagogo latinoamericano del siglo XX y a uno de los pocos latinoamericanos que logró entrar en el primer mundo. Así que más que agradecidas de poder participar porque Freire tuvo en la vida de todos los docentes uruguayos en mayor o menor medida mucha influencia. Es una persona conocida por nosotros y querida por nosotros. Como decía Elvia recién, la intervención nuestra de hoy está en relación con la publicación de la separata que Mercedes y yo coordinamos en homenaje y que salió con el último número de la revista. Así que también no queríamos perder esta oportunidad para agradecer a los que colaboraron con esa publicación. Tuvimos muchas importantes colaboraciones, tuvimos la colaboración de docentes de la trayectoria de Lilian Berardi, de Nancy Salvá, Lilian Berardi analizando desde la sociología todo el contexto sociopolítico en que se gestó el pensamiento de Freire, Nancy Salvá analizando, haciendo una excelente síntesis de análisis de los principios fundacionales de la pedagogía liberadora. Así que, bueno. Y también la colaboración que nos interesaba especialmente de jóvenes maestras. De la maestra comunitaria Lucía Viasco, de las maestras Daniela Parisi y Estefany García, que aportaron su mirada desde la experiencia de acercarse a Freire en su etapa formativa y también en el ejercicio de la profesión. Así que, también a ellas nuestro agradecimiento. Bueno, entrando en el tema, el primer problema que tuvimos fue ¿de qué hablamos de Freire? Porque es tan enorme la producción de Freire. Libros, conferencias, entrevistas, en fin. ¿De qué hablamos? Parece que está todo dicho de Freire. Que no hay nada más que aportar. Pero una vez más Freire nos marcó el camino. Y yo rescaté una frase de una de las múltiples entrevistas que le han hecho. Y él dice textualmente, Ver de nuevo lo antes visto casi siempre implica ver ángulos no percibidos. La lectura posterior del mundo puede realizarse de forma más crítica, menos ingenua y más rigurosa. Y entonces nos pareció que, bueno, dentro del enorme escenario de temas que abordó Freire, desde lo pedagógico, tomar uno que tiene siempre vigencia. La escuela, los maestros y sus prácticas. Analizando la temática desde dos aspectos. En el caso mío, en esta intervención, voy a hablar un poco de cómo veía Freire a la escuela. ¿Qué es la escuela para Freire? ¿Qué papel debía cumplir la escuela? Y luego Mercedes va a abordar la influencia de Freire en nuestro país. Es decir, en particular en los maestros y en las prácticas de las escuelas públicas uruguayas. Bien, como les dije, no se trata de llegar a conclusiones nuevas ni diferentes sobre la pedagogía liberadora. Se trata, como dice el título, de repensado. Y si podemos, nuestra intención es dejar ciertos insumos para que los colegas vuelvan a pensar en Freire, vuelvan a analizar sus prácticas para ver cuánto de Freire hay en esas prácticas que a veces están, y como están naturalizadas, no las tenemos claras. A veces las tenemos en la teoría, pero no las tenemos en la práctica. Entonces me parece que puede servir recordar a Freire para, en fin, para reflexionar. Bueno, ¿qué es la escuela para Freire? Si bien tradicionalmente se ha vinculado correctamente el pensamiento de Freire a la educación formal en el campo de la educación popular, el pensamiento de Freire es mucho más complejo y no es lineal, como a veces se lo ha querido presentar. Sin duda alguna, su primera etapa de producción, de trabajos, de reflexión, la década de los 60, que tiene un escenario exclusivamente latinoamericano, Brasil, después el exilio en Bolivia, después el exilio en Chile, bueno, esa etapa está fuertemente ligada a la educación popular y especialmente a la educación de adultos. El movimiento de la educación popular, del que Freire fue uno de sus fundadores, fue en su origen un movimiento muy vinculado a todos los movimientos sociopolíticos de la década del 60, luchas contra gobiernos autoritarios, toda la defensa de los derechos humanos y en ese escenario nace la pedagogía, el movimiento de educación popular que tiene un fuerte soporte en la teología de la liberación. Prácticamente son una misma cosa en su comienzo porque comparten sus integrantes, eran todos latinoamericanos, eran todos en su mayoría cristianos, eran de una muy fuerte formación cultural e intelectual y comparten sus objetivos, es decir, la preocupación por el marginado, por las causas de esa marginación y las relaciones que en esa marginación hay con los centros de poder. Ahí estaba un poco el punto central de la teología de la liberación y del movimiento de educación popular. Y la idea de que la educación tiene que cumplir una función de liberación del individuo. La teología de la liberación le va a aportar al movimiento de la educación popular la metodología de trabajo, los talleres, que tan importantes fueron en el plan de alfabetización. Bien, en esta época, Freire participa del movimiento de cultura popular de Recife, crea los circos de cultura y pone en marcha el primer plan alfabetizador del 64. Ya en este momento quedaron delineados con total claridad los ejes, lo que va a ser el esqueleto de todo su pensamiento. Después, en el futuro, todo va a desarrollarse y va a ampliarse a partir de estas ideas que él plasma en dos obras fundamentales, la educación como práctica de la libertad y la pedagogía del oprimido. Ahí ya queda planteado las ideas de contradicción opresor-oprimido, contradicción educador-educando, la no neutralidad y politicidad de la educación, el concepto de praxis, la crítica a la educación bancaria, etc. Pero en la evolución de su pensamiento en relación al tema que vamos a trabajar o a plantear hoy, la etapa fundamental es el retorno del exilio, allá a finales de los 80. Fue una instancia clave porque Freire está obligado a repensar y reaprender la realidad brasileña, encuentra otra realidad. En 1989 va a ser nombrado secretario de Educación del municipio de San Pablo y ese cargo ha pedido al Partido de los Trabajadores, del PT, del que él también fue uno de los fundadores. Y en esta instancia tiene que gestionar unas 650 escuelas y más de 700.000 alumnos aproximadamente. Esta nueva realidad es la que lo lleva a pensar nuevos encuadres y nuevos replanteos. Y entonces es cuando él amplía su análisis a la educación formal o institucionalizada. Y esto se refleja en muchos trabajos de Freire, pero quizás los que sintetizan mejor esta nueva mirada sobre la educación es Cartas a quien pretende enseñar, donde él le está hablando a los maestros, y en Pedagogía y la Autonomía en el año 96, que hace una reflexión de los procesos educativos dentro de la escuela. Y lo importante y lo que muestra un poco la grandeza intelectual de Freire es que él hace el traslado de su análisis a un campo tan distinto como es la educación institucionalizada, pero sobre la base de las ideas que él planteó en la década del 60, ¿no? Bien, volviendo a la pregunta, ¿qué es la escuela para Freire? Bueno, también voy a partir de las palabras de Freire en una entrevista. Dice, obviamente voy a leer un trozo breve. La escuela es el lugar donde se hacen amigos. No es edificios, salas, cuadros, programas, horarios. La escuela es sobre todo gente. Gente que trabaja, gente que estudia, que se alegra, se conoce y se estima. Lo importante en la escuela no es solo estudiar, es también crear lazos de amistad. O sea que, en primera instancia, lo que jerarquiza Freire es la escuela como un lugar de relaciones. No es solamente un lugar de alfabetización, de asistencialismo, de contención. Por sobre todo, la escuela es un lugar de relaciones, un lugar de negociación cultural. Ahora, para que esa negociación cultural sea liberadora, Freire insiste en la idea de que la cultura que se maneja dentro de la escuela tiene que ser asumida con una mirada crítica. sino es un intercambio en el que no hay posibilidad de transformación del entorno que es en definitiva a lo que aspira la pedagogía liberadora. Bien, por lo tanto, en esa escuela, en ese concepto de escuela, lo central son las relaciones humanas. Y por eso, y acá aparece una vieja idea suya, el diálogo se va a transformar en el instrumento fundamental para lograr eso. Bien, ¿qué más nos dice de la escuela? Dice Freire, la cuestión de la identidad cultural de la cual forman parte la dimensión individual y de clase de los educandos, cuyo respeto es absolutamente fundamental en la práctica progresista, es un problema que no puede ser desdeñado. O sea, que la escuela es un espacio multicultural abierta al cambio. Perdón. Para Freire enseñar es asumir la identidad cultural del educato. Y en este sentido, sin duda que fue un pionero del concepto de atención a la multiculturalidad como camino de la incursión, de la verdadera incursión. En esto fue un pionero, esto lo decía él en los años a finales de los 80. Ahora, la escuela debe ser un espacio de acuerdos. Acuerdos en distintos planos, acuerdos entre los educandos, de encuentro más que de acuerdos, de encuentros entre los educandos, entre los educadores, entre los educandos y los educadores, encuentros entre la institución y la comunidad, encuentros entre los saberes, la cultura, entre la cultura popular y la cultura y el conocimiento científico y acuerdo entre los saberes populares y los saberes que el sistema educativo quiere transmitir. Y en esto Freire le da un rol de primera magnitud a el lenguaje y dedica muchos trabajos al tema del lenguaje. Insiste que el rol fundamental, uno de los primeros roles que los maestros deben asumir para poder, como se dice, asumir la identidad cultural del educando es conocer el lenguaje del educando porque el lenguaje es mucho más que comunicación. Es decir, el lenguaje a través del lenguaje se manifiesta toda una concepción cultural, una visión del mundo o una idea del contexto. Bien, ahora, la escuela como espacio multicultural y abierta al cambio no es un proyecto fácil y es bastante desafiante porque no es simplemente un proyecto pedagógico y ético. Es por sobre todas las cosas un proyecto político y social. Por lo tanto, al asumir la identidad no se logra y aceptar la multiculturalidad no se logra combatiendo estereotipos o cambiando currículums o modificando la organización solamente. Es necesario que las relaciones entre las... Se vean las relaciones en la escuela como relaciones entre personas y grupos sociales desiguales y diferentes jerárquicamente donde el tema del poder cruza esa relación ya sea en forma explícita o en forma implícita y va a ejercer una influencia determinante. Por lo tanto, la escuela y los maestros fundamentalmente deben de tener claro que en la escuela forman parte de un entramado cultural que no es neutral y que hay una intencionalidad detrás de ahí la importancia de la lectura crítica. Bien, la escuela dice también Freire, la escuela democrática no debe tan solo estar abierta permanentemente a la realidad contextual de sus alumnos para comprenderlos mejor, para ejercer mejor su actividad docente, sino también estar dispuesta a aprender de sus relaciones con el contexto concreto. El tema de la participación es muy importante en Freire y él entiende que la escuela democrática es una escuela que tiene que estar abierta a los padres y a la comunidad y debe propiciar la participación de todos. El tema que siempre es muy discutido, bueno, pero ¿cómo es esta participación? ¿Cómo puede ser? Bien, pero lo más importante dice él que ese contacto con la comunidad tiene que servir para que la escuela también esté dispuesta a aprender de esa comunidad y de esos actores por fuera de la escuela. Yo recordaba cuando estaba preparando, ordenando un poco esta instancia, recordaba la ley de educación nuestra, la 2008, que en su artículo 48 habla de la participación y justamente le plantea de que la participación tiene que, de padres, de alumnos, de maestros y de docentes en general y de la sociedad en general, la participación en las temáticas educativas es un principio de la educación. Entonces, un poco viene en esa línea del pensamiento de Freire. sin duda que ampliar los vínculos con el afuera fue uno de los caminos más importantes para aumentar y ampliar la democratización en el acceso y en la distribución de los saberes. Bueno, por último quiero hablar de otra característica que habla Freire de la escuela que él llama la Escuela Ciudadana. Me parece que es un concepto que no se ha difundido mucho y que es una idea original de Freire. La Escuela Ciudadana es un proyecto que nació en Brasil cuando él retorna del exilio y que en una entrevista que la televisión de Río Janeiro le hace en el año 97 él define así a la Escuela Ciudadana. La Escuela Ciudadana es aquella que se asume como un centro de derechos y de deberes. Lo que la caracteriza es la formación para la ciudadanía. La Escuela Ciudadana entonces es una escuela que hace realizable la ciudadanía de quien está en ella y de quien viene a ella. La Escuela Ciudadana es una escuela coherente con su discurso formador y liberador. Es toda escuela que esforzándose para ser ella misma lucha para que los educandos y educadores también sean ellos mismos. A partir de esta idea se desarrolló en todo Brasil experiencias que con distinto nombre escuelas escuelas públicas populares escuelas transformadoras con distintos nombres tomaron el proyecto de Escuela Ciudadana de Freire como base. Y así aparecieron experiencias de esta en San Pablo en Cajías en Belo Horizonte en Porto Alegre en muchos lugares de Brasil. Garotti dice que la Escuela Ciudadana que se basa en la metodología de Freire es una escuela democrática y social. Es una escuela popular en el sentido de que está popular acá en el sentido de social y que tiene los siguientes puntos de apoyo. la educación como derecho de todos los ciudadanos la participación popular como método de gestión él experimentó algo de esto cuando su labor como secretario de educación la autonomía que es otro de los principios fue una de las líneas orientadoras de la política educativa darle autonomía a las escuelas y a los docentes la dialogicidad y la coherencia en la relación teoría práctica el tema de la relación teoría práctica se transformó en esta etapa de Freire de análisis de la educación institucionalizada en un tema casi obsesivo siempre fue una preocupación de Freire la coherencia entre el pensar y el hacer pero cuando se entra al campo a sus trabajos y análisis en el campo de la educación formal este tema adquiere una enorme relevancia bueno me gustaría cerrar mi intervención también pero no acá con una frase de Freire sino de Gadotti que me pareció una no sé me pareció una linda imagen que nos transmitió de Freire dice Gadotti Pablo Freire insistía que una escuela transformadora era una escuela de compañerismo por eso su pedagogía es una pedagogía del diálogo de los intercambios del encuentro de las redes solidarias compañero viene del latín y significa aquel que participa del PAN se trata por tanto de una postura radical y al mismo tiempo crítica y solidaria bueno muchas gracias y le cedo la palabra a mi colega muchas gracias Susana sin dudas en tu al inicio de tu intervención dijiste que se proponían que en las intervenciones de ambas quedara algo en las compañeras en los compañeros en todos nosotros sobre una mirada de nuestras prácticas y sin duda algunas cuestiones que planteaste ahí vienen directamente relacionadas con el pensar y el repensar nuestras propias prácticas gracias no salir a buscar nada nuevo por supuesto que si podemos buscar algo nuevo en Freire pero retomar lo que ella nos dijo nos dijo cosas tan profundas y tan enormes que repensarlo siempre es buenísimo muchas gracias adelante Mercedes bueno buenas tardes aunque ya saludamos pero buenas tardes a todos y a todas volver a decir para que quede claro porque obviamente el pensamiento de Freire es multidimensional abarca distintos campos nosotros vamos a hablar hoy ya lo hizo Susana y yo también nos vamos a encontrar en el campo pedagógico para poder analizar algunas de las ideas que plantea si bien la obra de Pablo Freire se empieza a conocer en los años 70 a través de algunos profesores de magisterio que nos permitieron conocer sus primeras obras porque en aquel momento en los en los programas de magisterio no estaba como bibliografía y además estamos hablando de las primeras comunicaciones pero algunos profesores de magisterio en sobre todo en la materia pedagogía en filosofía de la educación nos hicieron conocer la educación como práctica de la libertad o pedagogía del oprimido pero claro a partir del 73 este autor como tantos fue prohibido sin embargo su pensamiento como pensamiento instituyente en el sentido de que todavía no estaba en los fundamentos del pensamiento institucionalizado pero si circulaba a través de los actores profesores maestros estudiantes ese pensamiento instituyente siguió vigente como vamos a ver y fue importante en la cultura de resistencia que se desarrolló dentro y fuera de la escuela en los años siguientes al 73 a partir del 85 con la vuelta de la democracia y los cambios que se producen en planes y programas se instala el debate en torno a la necesidad de desarrollar propuestas pedagógicas que superen las tradiciones y cuando digo tradiciones lo digo en el concepto que lo plantea a María Cristina Davini que tiene que ver con esas configuraciones teórico prácticas que están institucionalizadas pero que además están incorporadas a las prácticas y sobre todo a la conciencia de los sujetos e insisto en esto por lo que voy a plantear después pero bueno el debate se plantea en ese momento cuando termina la dictadura cuando va a haber un cambio de plan y programa y se plantean fundamentalmente superar dos tradiciones la tradición normalizadora diríamos la pedagogía tradicional las prácticas tradicionales que sobreviven desde el principio del siglo y la pedagogía tecnicista impuesta durante la dictadura pero que rápidamente se convierte en tradición en esos pocos años si miramos la historia pero se convierte en tradición de allí cuando como era urgente hacer un cambio bueno se vuelve al programa del 57 el programa del 86 vuelve a los fundamentos del programa del 57 por lo tanto se vuelve a la pedagogía nueva pero se establece la necesidad de una actualización pedagógica vinculada al surgimiento de la pedagogía crítica junto a las prácticas existentes se comienzan entonces a desarrollar prácticas alternativas lo que digo es los fundamentos el pensamiento instituido sigue siendo la pedagogía nueva pero empiezan a surgir esto prácticas alternativas desde los maestros en la escuela estas se apoyan en conceptos que venimos viendo se venía viendo desde el pensamiento de Freire y sobre todo esta concepción de una educación situada de una educación histórica que su tarea es reconocer la verdadera realidad problematizando vamos a volver sobre este concepto y desnaturalizando lo que se acepta como normal cotidiano y válido esta reflexión que hablaban recién que tiene que ver con eso la reflexión crítica con develar quitar los velos dice Paulo Freire en algún momento desnaturalizando lo que a priori aparece como natural sin embargo los primeros tiempos con una democracia tutelada el desarrollo de estas prácticas no fue fácil pero un hecho fundamental quizá el acontecimiento más emotivo lo constituyó el encuentro de Paulo Freire con las maestras y maestros uruguayos en 1989 al que hacía referencia Elía y que calculo que no por casualidad tomé la misma imagen que tomaste tú para analizar el encuentro estaba previsto para realizarse en casa del maestro pero fue tan impresionante la concurrencia que se realizó en la calle constituyó un acto además de un encuentro inolvidable en el que pudimos los que allí estábamos vivir además algo emocionalmente muy fuerte que fue Freire y Reina Reyes creo que en su última aparición pública pero es Reina Reyes quien presenta a Paulo Freire y mi próximo libro que aparece reeditado por los que fueron presos y ensilados en el Uruguay yo te lo dedico Paulo yo te lo dedico y ahora tú hablarás mejor que yo de los que sufren y a los que tú salvaste y constituyó este acto una reafirmación de las ideas y concepciones que circulaban entre los educadores y la convicción de que transformar la educación era posible Freire habló desde el balcón a una multitud de educadores y muy emocionado comenzó diciendo mis queridos amigos y amigas de Uruguay esta es una experiencia inédita para mí yo nunca había experimentado una tarde como esta ni siquiera en mi país hablar a los educadores y educadoras de oprimidos en la calle de todos los aportes de esta conferencia yo tomé la primer pregunta que tiene que ver con ese análisis que tú hacías le pregunta a una maestra ¿cómo se puede trabajar en un sistema antipueblo con una perspectiva popular con una opción político pedagógica democrática y antielitista? y Freire explica entonces una oposición es no hacer nada hasta que la sociedad cambie otra comprensión de la educación es reconocer que en la sociedad hay relaciones dinámicas procesuales y contradictorias no hay que esperar que la sociedad cambie para hacer una escuela diferente cuando uno espera que la sociedad cambie la sociedad no va a cambiar la mejor manera de no hacer nada es esperar que la sociedad cambie no hay que ser ingenuos además alerta la mejor manera de comprender la dificultad que esto significa es pensar lo difícil que es nadar contra la corriente pero es posible esta esta imagen que usa de nadar contra la corriente es fantástica y después también lo vamos a analizar aunque los 90 reafirmaron la pedagogía tecnicista las prácticas alternativas se fueron desarrollando muchos maestros nadaron contra la corriente hasta que esta comprensión de la educación se instauró como fundamento de las políticas educativas y fundamento del programa 2008 ¿qué pasó desde el 2008 entonces? ahora en otro escenario ¿cuál es ese otro escenario? estas concepciones de pedagogía crítica son pedagogía instituida es la primera vez en el país que las políticas educativas los planes por ejemplo el plan de formación de maestros 2008 el programa de escuelas de primaria tiene como fundamento una una pedagogía crítica ¿por qué es importante esto? bueno porque ya no es nadar contra la corriente tiene que ver con que esas prácticas que eran alternativas en un momento ahora son prácticas que están fundamentadas desde la política educativa entonces la pregunta es ¿qué pasó en las escuelas? ¿cambiaron las prácticas educativas? estas tendencias que se vislumbraron como alternativas primero instituidas después no siempre se instalaron en las prácticas aún de aquellos docentes que se definen como progresistas por lo que es imprescindible una reflexión profunda sobre las prácticas que desarrollamos en las escuelas y esta reflexión exige ser pedagógica lo que quiero decir es que hubo un cambio en las prácticas si claro que hubo hubo experiencias pedagógicas en las escuelas que se desarrollaron con un fundamento de pedagogía crítica sin duda pero también pasó que siguieron desarrollándose prácticas y aún en aquellos maestros que se definen como progresistas sin embargo fue más tuvo mayor peso o fue más fuerte la tradición insisto tradición en el sentido de Davini de esas configuraciones que nosotros tenemos las certezas que tenemos y que a veces no nos no permiten que ese cambio se produzca se produzca ¿por qué decimos que la reflexión tiene que ser pedagógica? todos los grandes clásicos de la pedagogía han centrado sus estudios en aquel campo en que la pedagogía se valida que es el campo de la práctica educativa necesariamente vinculada a la enseñanza y a la escuela y acá voy a leer un párrafo una cita de Rosa María Torres que dice recuperar la unidad teoría práctica como espacio para la reflexión y el perfeccionamiento pedagógico volver a los temas fundantes aquellos sin cuya comprensión y revisión caen en terreno estéril los mejores textos los métodos y técnicas más modernos de enseñanza entonces dos cuestiones acá una la necesidad de esa coherencia y de volver a esa relación inseparable entre teoría y práctica que decía Susana hoy que Freire lo plantea en el concepto de praxis volver a los temas fundantes los temas fundantes tienen que ver con esos supuestos pedagógicos no solo pedagógicos en este caso estamos analizando lo pedagógico pero volver a esos temas que sostienen que soporta que son fundamento de la práctica educativa el núcleo de la práctica educativa está en el enseñar y aprender entonces vamos a tomar ese tema que ya se había está trabajado en la publicación por Nancy por Nancy Salva pero lo vamos a tomar para resaltar la búsqueda de la significación de ellos nos refiere a finalidades pedagógicas y a cierta concepción de hombre y sociedad ya que estas implícitamente establecen el concepto de enseñar y aprender que se fundamentará en la práctica escolar ahora bien si nosotros partimos de una pedagogía crítica si nosotros validamos el pensamiento de Freire como pedagogía liberadora en su concepción de sociedad en su concepción de hombre en su concepción de educación bueno ¿cuál es el concepto de enseñar y aprender que tiene que ser fundamento de nuestra práctica? es decir no hay posibilidad de tener un concepto de hombre sociedad de educación desde la pedagogía crítica y entender el proceso educativo y el enseñar y aprender desde otro lugar porque ahí es donde se produce la incoherencia dice Freire es que el enseñar no existe sin el aprender quiero decir que el enseñar y el aprender se van dando de manera tal que por un lado quien enseña aprende porque reconoce un conocimiento antes aprendido y por el otro porque observando la manera como la curiosidad del alumno aprendiz trabaja para aprender lo que se le está enseñando sin lo cual no aprende el educador se ayuda a descubrir dudas aciertos y errores es decir esta idea de la importancia de estamos aprendiendo y estamos enseñando todos y en todo momento y yo enseño y en el enseñar en el momento de enseñar estoy aprendiendo ¿no? y esto a veces muchas veces el desarrollar tantos años el curso de pedagogía uno puede pensar bueno pero es que siempre lo mismo y que aburrido pero es que no pero es que en ningún momento es aburrido porque todos los grupos todos los estudiantes son distintos y en las preguntas que hacen en las respuestas que uno tiene que buscar vuelve a revisar este concepto que planteaba Susano hoy al principio vuelve a revisar el conocimiento que ya se tiene y ahí está el aprender permanente esta idea de inacabamiento que también plantea Freire vinculado al conocimiento al sujeto al mundo sin embargo a veces las preocupaciones inmediatas nos llevan a olvidar las finalidades que como tal deben orientar nuestros objetivos y acciones particulares a su vez cuando nuestra preocupación gira solo en torno al enseñar a los contenidos pensando en cuáles cómo y cuándo enseñarlos cuando nuestra preocupación se centra solo en la búsqueda de la mejor forma de organización de esos contenidos estoy perdiendo una parte esencial de la práctica educativa rescatar el pensar pedagógico en el aula implica pensar cómo se enseña y cómo se aprende pero también por qué se enseña y por qué se aprende para qué se enseña y para qué se aprende implica repensar continuamente nuestras actitudes prácticas y relaciones para ajustarlas a fines supuestos y realidades cambiantes para comenzar a repensarlas quizás debamos partir de la práctica no como mera actividad sino como praxis reflejo de determinados sentidos y significaciones construidos socialmente y que tienen que ver con las intencionalidades los sentimientos y las definiciones entonces detenerme un minuto honesto en este concepto de praxis es decir decía Susana esta relación teoría práctica es un concepto más que importante cuando nosotros pensamos la práctica educativa solo como actividad es ahí donde se nos pierden las finalidades donde se nos pierden los sentidos y significaciones donde nos quedamos en la organización como organizo los contenidos bueno y quizás no sea eso o no es solo eso lo más importante sino que tiene que ver con tener presente siempre esta relación no concebimos la pedagogía entonces como una teoría aplicada sino referida a la tarea de pensar críticamente esto es poner en cuestión problematizar la adecuación entre los conceptos y valores en los que nos fundamentamos con nuestras prácticas educativas y resalto y rescato esta idea del pensar pedagógico porque es parte de la de la esencia del ser docente es lo que define junto con la didáctica junto con la práctica pero es lo que define el ser el ser docente el ser maestro sobre todo en lo rescato y lo resalto porque hay algunas tendencias a disminuir incluso hacer desaparecer la pedagogía de la formación de los maestros entonces me parece importante tener presente esta cuestión sobre todo hoy lo que define la formación define después la profesión y esto es importante entonces para centrar un poco más este análisis tomé dos conceptos el concepto de problematizar o problematización y el concepto de curiosidad que también es importante asumir la práctica como problematizadora implica y esto lo trabajó también Nancy Salvá en la separata construir su sentido en la búsqueda de la humanización del hombre por tanto es dialógica concientizadora y crítica en este diálogo los educadores repiensan su práctica buscando problematizar el conocimiento y construir nuevas comprensiones del mismo esta práctica rompe además las relaciones verticalistas donde el educador comunica al educando el conocimiento dos cuestiones acá una que tiene que ver con estas relaciones verticalistas vinculada a la comunicación Freire dice hay un exceso de narración yo narro entonces comunico al otro un comunicado un comunicado hecho elaborado ya pronto el otro solamente lo recibe en cambio el concepto de comunicación que plantea es en esa relación entre los hombres por algo dice Freire el hombre es un ser no es un ser de contacto es un ser de relación y en ese encuentro en el mismo acto de encontrarse conoce pero esto implica no una relación vertical sino que implica una relación horizontal por el contrario entonces no es la relación verticalista sino que construye una participación democrática de los educandos a través de que pueda decir su palabra la palabra auténtica del diálogo verdadero en que el educador y educando enseñan y aprenden y en ese encuentro buscan la transformación entonces no toda participación es democrática ese es el concepto me parece más importante la participación democrática no solamente tiene que ver además con la relación horizontal sino que tiene que ver con que los que participan puedan cada uno decir su palabra y no que haya uno que diga su palabra y el otro que tome la palabra de otro como válida para decirla esto tiene que ver obviamente con esas relaciones este de opresión que plantea que plantea Freire por lo tanto para que cada sujeto pueda decir su palabra tiene que haber un proceso de concientización que tiene que ser la educación que lo logre pero lograr la democracia este la participación democrática tiene que ver con este proceso implica además poner de manifiesto la problematización ¿verdad? implica además poner de manifiesto las creencias incuestionadas y las premisas no enunciadas implica develar las prácticas que por tradición rutina o imposición se han consolidado como hábitus en la escuela y en el aula esta cuestión de que eso que decíamos hoy a veces no cuestionamos determinadas cosas y esas creencias incuestionadas tiene que ver muchas veces o nos lleva muchas veces a la reproducción de determinadas prácticas algunas por tradición bueno porque siempre se hicieron así y las seguimos haciendo así a veces por rutina y esto tiene que ver con esa falta de reflexión de por qué lo hago y para qué lo hago a veces por imposición bueno si estamos dentro de un sistema que impone determinadas cuestiones y eso tampoco lo podemos dejar de lado yo puedo tener autonomía profesional y muchas veces no tengo autonomía funcional y entonces esto me condiciona eso sin duda y no lo puedo dejar de lado o dejar de percibir quienes trabajamos en la docencia y compartimos la mirada de Pablo Freire entendemos la práctica pedagógica como una praxis comprometida con el sujeto de educación y la sociedad fundada en la ética el respeto a la dignidad humana la autonomía de los educandos y el educador entendemos que enseñar no es transferir contenidos sino crear las posibilidades para su propia producción el enseñar está vinculado al aprender enseñar no existe sin aprender es negar los comunicados y dar lugar a la comunicación como acto cognoscente segundo concepto es el concepto de curiosidad crítica el objetivo de la práctica progresista decíamos en la publicación consiste en el desarrollo de una curiosidad crítica estimulando la pregunta y entendiendo la relación teoría práctica de manera dialéctica dice Freire como profesor debo saber que sin la curiosidad que me mueve que me inquieta que me inserta en la búsqueda no aprendo ni enseño en una publicación de Freire que se llama hacia una pedagogía de la pregunta donde él tiene un diálogo una conversación que es una forma que usa seguido con Antonio Fagundes Freire plantea la importancia del gusto por el riesgo y la aventura intelectual sin los cuales no hay creatividad y en este sentido marca como un obstáculo importante la certeza ideologizada que el estudiante está para aprender y el profesor para enseñar esto tiene que ver con esas tradiciones que yo decía hoy por eso dije vamos a volver sobre esto porque Freire lo marca y dice es una certeza ideologizada esto es es una certeza tiene que ver se ha instalado como configuración en la cabeza y en las prácticas de los maestros muchas veces de los docentes pero no es neutra no es casual responde a una ideología que se quiere mantener esta sombra es tan fuerte tan pesada que el profesor difícilmente percibe que al enseñar él también aprende primero porque enseña es decir es el propio proceso de enseñar que le enseña a aprender segundo él aprende con aquel a quien enseña no solo porque se prepara para enseñar mas también porque revisa su saber en la búsqueda del saber que el estudiante hace plantearnos un proceso a partir de la curiosidad facilitándola jerarquizándola nos permite un proceso creativo dialéctico éticamente respetuoso ya que la curiosidad de los estudiantes deben ser tomados por el profesor como desafíos hacia él la curiosidad del estudiante conmueve la certeza del profesor el educador que no puede negarse a proponer no puede tampoco rehusarse a la discusión acerca de lo que propone por parte del educando en este texto hay un diálogo que me pareció importante tomar dice Fagundes en la enseñanza se olvidaron las preguntas tanto el profesor como el alumno las olvidaron y según yo lo entiendo todo conocimiento comienza por la pregunta comienza por lo que tú Pablo llamas curiosidad pero la curiosidad es una pregunta Pablo Freire exacto estoy de acuerdo contigo totalmente es esto que llamo castración de la curiosidad lo que está sucediendo es un movimiento unilineal que va de aquí para allá el punto no hay regreso y ni siquiera hay una demanda el educador de manera general ya trae la respuesta sin que se le haya preguntado algo lo que se pretende autoritariamente con el silencio impuesto en nombre del orden es exactamente ahogar en él la capacidad de indagar tú tienes razón uno de los puntos de partida en la formación de un educador o de una educadora en una perspectiva liberadora democrática sería esta cosa aparentemente tan simple ¿qué es preguntar? que me parece que tenemos que reflexionar profundamente claro que todos podemos dar una respuesta pero que tenemos que reflexionar profundamente acerca de qué es esto bueno toda práctica educativa que se funda en lo estandarizado en lo preestablecido en la rutina en que todas las cosas están predichas es burocratizante y por eso mismo antidemocrática en cambio la práctica educativa problematizadora coherente centrada en la curiosidad y la pregunta es la que nos permite transformar la educación la escuela y la sociedad ¿qué escuela? y tomo un párrafo también de Freire de la carta 4 donde habla de las cualidades de los maestros y las maestras progresistas y dice Pablo Freire y es mi entrega a la alegría de vivir sin esconder la existencia de razones para la tristeza en esta vida lo que me prepara para estimular y luchar por la alegría en la escuela es viviendo no importa si con deslices o incoherencias pero si dispuesto a superarlos la humildad la amorosidad la valentía la tolerancia la competencia la capacidad de decidir la seguridad la ética la justicia la tensión entre la paciencia y la impaciencia la parcimonia verbal ¿cómo contribuyo a crear una escuela alegre? a forjar la escuela feliz la escuela que es aventura que marcha que no le tiene miedo al riesgo y que por eso mismo se niega a la inmovilidad la escuela en la que se piensa en la que se actúa en la que se crea en la que se habla en la que se ama se adivina aquí la escuela que apasionadamente le dice sí a la vida y no la escuela que enmudece y me enmudece para terminar ¿por qué un homenaje a Pablo Freire? Pablo Freire es uno de los primeros pedagogos críticos que influyó en el magisterio en nuestro país después vinieron otros pero su presencia la encontramos no solo en las prácticas sino en los fundamentos de políticas educativas de planes y de programas sin embargo a pesar de que esta influencia fue creando diversas experiencias de innovación pedagógica en las escuelas a través de las escuelas y en otras instituciones a través de los maestros y muchas veces estas creaciones de los maestros fue nadando contra la corriente cuando la realidad era desfavorable para pensar la educación como transformadora quizá deberíamos preguntarnos ¿por qué otras tendencias y corrientes pedagógicas se constituyeron fácilmente como tradiciones y la pedagogía crítica no? ha costado muchísimo y todavía encontramos prácticas que no que no responden a estas a estos fundamentos por eso la necesidad de una reflexión crítica que necesariamente no exclusivamente tiene que ser pedagógica es posible claro siempre la esperanza nunca la resignación y por último y tomando este concepto voy a citar a José Luis Revelato también elegí otro autor para cerrar pensador uruguayo que nos dice hablando de Freire Pablo Freire es para nosotros un mensajero de la esperanza un educador y luchador de la esperanza que apostó a la vida a la liberación a las potencialidades y al protagonismo de los sectores populares su vida y su pensamiento son una llamada permanente para que nos comprometamos a ser educadores de la esperanza y no educadores de la resignación gracias que cual gracias a ustedes compañeras sin duda muchísimas gracias no a ustedes mucho para pensar mucho para reflexionar mucho para analizar nada alejado de nuestro contexto actual de la educación donde en esos movimientos y en esos cambios también tenemos que ser protagonistas de ellos desde las escuelas desde cada una de las maestras y los maestros muchas gracias compañeras mis queridas amigas y amigos de Uruguay esta es una experiencia inédita para mí yo no había experimentado una tarde como esta ni siquiera en mi país hablar a las educadoras y a los educadores de oprimidos en la calle de la calle no 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 no